Como una oportunidad para reactivar la economía nacional, este martes inicia el primer encuentro empresarial de Corea del Sur con Colombia. Por medio de una feria, pequeñas y medianas empresas podrán dar a conocer sus productos con inversionistas de este país asiático. La Asociación Coreana de Comercio Internacional, KITA, la más importante de este país asiático, contará durante los dos primeros días de junio con la primera exposición comercial y rueda de negocios para América Latina. El K-Product Rock Show Colombia 2021 tendrá 180 productos de belleza, diseño e innovación presentados por medio de una exposición también mostrada desde la virtualidad para que empresarios colombianos puedan fortalecer negocios en conjunto con Corea del Sur, principalmente en el campo de la estética. Como muchas empresas de belleza coreana participarán en este evento, los participantes podrán ver en Colombia los productos de la categoría de K-Booty que están liderando las tendencias de belleza a nivel mundial. Esperamos la participación de empresas colombianas y coreanas que puedan interactuar entre sí y encontrar excelentes alianzas de negocio. A pesar de la diferencia horaria que abarca más de 13 horas de distancia, serán más de 60 los empresarios que se unirán a la reunión. Esperamos que el evento 2021 sea una oportunidad para que muchas compañías puedan superar los obstáculos del COVID-19, pudiendo conocer excelentes productos coreanos que puedan llevar a los consumidores colombianos, revitalizando así la economía y ampliando el intercambio cultural, social y económico entre los dos países que se han visto comprometidos por la pandemia. La exposición comercial contará con un servicio gratuito para que los compradores se relacionen con los proveedores, con un espacio exclusivo para reuniones individuales y garantizar una comunicación directa y eficiente.